Mi equipo, bueno, nos vinimos rápidamente al Instituto del Quemado para conocer cuál es el estado de salud de esta persona que fue víctima de algunas heridas por los incendios que han sucedido en el norte de Córdoba. Sí, bueno, ya ingresó crítico y queremos conocer el estado de salud de Didier José Cáceres, este joven de 27 años. Estamos con la doctora Romina Setti, que es la jefa de guardia para ampliar información cómo está. Buen día, doctora. ¿Cuál es el estado de salud de este joven? Buenos días. Bueno, el paciente sigue en estado crítico. Es un paciente que ya ingresó entubado, con un gran compromiso de la superficie corporal quemada, ambos miembros superiores, ambos miembros inferiores y sobre todo lo que es vía aérea. Ayer hizo una falla hemodinámica, con falla renal, porque hizo una insuficiencia renal aguda. Así que realmente está en estado crítico y tenemos que esperar sus primeras horas. ¿Cuáles son las partes del cuerpo más comprometidas, doctora? Ambos miembros superiores y también los inferiores. Pero bueno, siempre en un paciente quemado lo principal es de la gravedad lo da en la vía aérea, ¿no? Él se ingresó complicado ya. Él venía con una atención médica en otro hospital, ¿verdad? Exacto, lo atendieron allá en otro hospital y de ahí fue derivado. Bueno, ¿qué se espera ahora? Y ahora va a ingresar al quirófano, donde se reevaluará lo que son las quemaduras, la superficie, pero bueno, él está en un estado crítico. Está compensado en este momento, porque ayer tuvo muy grave, está compensado, pero bueno, no deja de estar grave, ¿no? Entonces comenzaremos a hacer el tratamiento de las quemaduras mientras esperamos el desenlace de lo que es la vía aérea como responde. En este caso, la edad es un punto positivo, ¿no? En lo que respecta a su recuperación. Sí, siempre ser joven, uno tiene más fuerza, aguanta un poco más. Sí, sí. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, ahí está entonces el estado de salud de la doctora, del paciente que nos informa aquí la doctora muy amablemente, Romina Setti, que es la jefa de guardia. Está complicado, su situación es crítica y esperan, bueno, la evolución en las próximas horas. Gracias, Sofía, como siempre, gran trabajo. Ahí está, Sofía Ocaño, nos traía el parte de uno de estos jóvenes heridos por intentar apagar un fuego, ¿no? Y la importancia de entender que en esos momentos, si no es un personal especializado con máquinas, con equipos, ni siquiera pudiera un bombero solo hacerse cargo de un fuego. Muchas veces Diego Concha lo repite, que por voluntad, por buena voluntad, siempre...